es un hábito importante para flamengo poder irse de la partida y sumar cuidado que van a tener equipos que van a llegar bien próximos en sus manos cuatro eliminaciones bien rápidas se va a quedar en una cuéntale cuál leyenda estuvo por aquí el leo el leo de yo creo que me escuchaste chester cuando dije eso verdad si alguien escucha este enfrentamiento a los viejos van a querer aprovecharse de la situación así que muy atentos a lo que vaya a contestar leo de que dice que viene vuelve pronto al compre para qué equipo no sé ya con el luz que va para una zona que va a comenzar a cerrar en un minuto y medio es bastante pobre por lo cual veremos cómo se desarrollará o te salen la pc ojito que alfa 7 ya perdió ya perdió un jugador alfa 7 o no no ya iba a decir ellos perdieron un jugador y si fue por nf y parece que salieron corriendo de bootcamp se va para 7 no creo las oportunidades por el poder clasificar romulo sin que tenga en la zona de matrimonio muy buena aparte que los tiros personales pero lucas sin que termina que hay en este momento golden es el niño que está sobreviviendo por parte de inco vemos como ya pulsing termina signo confirmado y ahora viene en matrimonio sin matrimonio sin golden golden matrimonio sin inche y ahora mi espertamente a grom sin que se va ahora no con la m16 no solamente queda la bestia loco diablo dos veces loco mira mira otra vez loco que mi gente si ustedes son al paciente que ustedes harían ustedes cambiar cambiarían de spot tanto respeto que se han ganado en busca y viene ahí en efe los sacan loco como perros de su casa literalmente los de ellos si pueden hacer la hazaña de tener partidas como la de recién de 19 kills y encima en el mapa de sanjo que así que nada pero hoy escuche de aquello esa empanada que estaba haciendo misa es siendo que tienen con un hambre del diablo